¿Qué ha pasado con la creación de la S del Hospital San Antonio de Tame? Al parecer es otra promesa del actual gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Vestene, ante la comunidad de la Cuna de la Libertad. Noticia La Lupa Araucana recuerda que en unas instalaciones o clausuras de las sesiones de la Asamblea Departamental, el primer mandatario de los araucanos dijo, Si no creo la S del Hospital San Antonio de Tame, renuncio como gobernador. ¿Será que sí renuncia? Porque se le pasó el tiempo y de aquello nada. Aunque en un medio de comunicación local, el gerente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, Leonardo Forero, dijo que en unos 40 días ya estarían los estudios de la creación de la S de Tame para ser enviados al Ministerio de Salud para su aprobación. Al parecer Forero le ha aprendido a su jefe de solo promesas y promesas. Noticia La Lupa Araucana conoció que por medio de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca se encuentra un contrato por 350 millones de pesos aproximadamente para realizar el estudio de factibilidad financiera para presentarlo al Ministerio de Salud. Con la creación de la S San Antonio de Tame, la S Moreno y Clavijo quedaría sin base financiera. La pregunta que todos se hacen es si Ricardo Alvarado, gobernador de Arauca, crea la S San Antonio de Tame, ¿qué pasaría con la S Moreno y Clavijo? Con los hospitales de Puerto Rondón, Fortul, Crabonorte y Arauquita, ¿será que pasarían a unos puestos de salud? Amanecerá y veremos si le funciona como se dice la trampita al primer mandatario o si tendrá que renunciar por su promesa que nunca cumplió.